Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón. Yo quería por no recordar, yo quería por no ser de ti, pero el día que te dije que quiero, te di mi cariño y gozón de mi corazón, corazón.